Adelante Alejandra, ¿qué es lo que sucede a esta hora de la tarde? Gracias, así es, nos encontramos en el hospital de clínicas, quiero mostrarle, la gente continúa viniendo acá a atender, esta es la fila que están demorando bastante, nos manifiestan las personas, ¿por qué? Porque están haciendo fila para recoger diferentes medicamentos, ¿se está esperando bastante? Sí, estamos aquí a casi una hora y media esperando y nada. ¿Qué es lo que les han dicho? Que tenemos que esperar, nada más. Señor, ¿está esperando usted? Sí, ya estamos más de una hora y media, ya estamos enfermos, estamos esperando los medicamentos. Bueno, esto es lo que se está viviendo en el hospital de clínicas, bastante gente se está quejando por la demora de la atención, recordemos que estamos en esta cuarentena total, el hospital de clínicas se está atendiendo con normalidad, pero hay retraso en la atención, esta es la larga fila que se encuentra para recoger tan solo los medicamentos. La gente se está quejando porque están demorando bastante, están más de una hora. Señor, ¿están esperando bastante? Sí, casi una hora estamos esperando. ¿Para recoger medicamentos? Medicamentos, sí. ¿Qué les han indicado? Que esperemos, no más, hay que ser fila, no más, no hay personales. Eso es lo que les manifiestan entonces a las personas que están esperando que no hay personal para la atención correspondiente porque están en diversos lugares consultorios del hospital de clínicas. Largas filas en el hospital de clínicas tan solo para recoger medicamentos en el área de farmacia. Demora de atención de pacientes desde el hospital de clínicas, zona de Miraflava.